El martes 16 de julio es uno de los días grandes marcado en el calendario esteponero. Es la festividad de la Virgen del Carmen Coronada, que comenzará a las 10 de la mañana con la tradicional Eucaristía concelebrada en la parroquia, y en la que participarán todos los sacerdotes de las parroquias de Estepona, así como otros de localidades limítrofes. Al finalizar la misa comenzarán en el puerto pesquero los actos lúdicos organizados por la cofradía de pescadores, como las competiciones de destreza marinera, de remienda de redes de cerco, palangre, natación, cugañas marítimas y regata de botes a remo. Ya por la tarde los actos culminan con la actividad principal, la procesión marítima y terrestre de la Virgen del Carmen Coronada, que partirá a las 7 y media de la tarde desde su parroquia y se recogerá en la Casa Hermandad, situada en la antigua capilla del barrio de pescadores. En estos días, previos a la festividad, la hermandad ha llevado a cabo diversas actividades, como el triduo en honor a la patrona, que comenzó el sábado con la bendición de escapularios y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Durante este acto se impusieron los nuevos escapularios que sólo podrán portar los miembros de la Junta de Gobierno y que llevarán únicamente en los actos litúrgicos de la hermandad. Se trata de una de las novedades que este año podremos ver en la procesión del 16 de julio. Cada día del triduo la misa ha sido oficiada por un párroco de la localidad, de forma que el primer día fue presidida por el director espiritual y titular de la parroquia del Carmen, Luis Miguel Aguilar, y el domingo por José Javier García, párroco de la Iglesia de San José. Este lunes, último día del triduo, la misa será oficiada por el párroco de la Iglesia de los Remedios, José Carlos Huete, y durante la misma se entregarán diplomas a los hermanos que cumplen 25 años como miembro de la hermandad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.